¿Qué pasa con José Arnaiz? No sé si me falta alguno más. El resto está bien. El resto del equipo, Michael Santos, está bien. Ha tenido una gripe también y no ha estado en los últimos dos partidos, pero esta semana ha trabajado bien. Ahora vamos a, esta tarde vamos a dar la lista de convocados y bueno, creo que va a estar en el equipo. Buenos días, míster. Javi Carrasco de Marca. Le quería preguntar por el partido, por el Atlético, cómo ve al rival, si ve una opción real sumar los tres puntos, la victoria. Y también sobre Nesiri, que el otro día destacó mucho y no nos va a decir si es titular, pero si por lo menos ha hecho mérito para poder serlo este sábado. Bueno, Atlético Madrid, obviamente es uno, oye, uno de los mejores equipos europeos, no españoles, a manera de pensar, por lo que viene siendo los últimos años y por lo que ha crecido esa institución alrededor de su entrenador y obviamente alrededor del poderío que tiene como equipo. Siempre los partidos, todos los partidos siempre no tienen las posibilidades de obtener puntos, de poder ganarlo. Obviamente para nosotros es un partido muy difícil, un partido complejo, pero seguro que vamos a tener nuestras posibilidades. Nosotros en casa, creo que el equipo está creciendo, que en casa tenemos una buena línea, que queremos continuar. Queremos aprender de lo que hemos hecho en este primer cuarto de liga. Y bueno, yo creo que el equipo está mucho mejor en líneas generales, nuestro equipo. Ahora enfrente vamos a tener un rival peligroso, para que nosotros queremos incomodar, que nosotros queremos provocarlo y que queremos competir, queremos competir con todas nuestras posibilidades, con todas nuestras armas. Y mañana ahí vamos a estar, junto con nuestro público, en Butarque, que bueno, que no es un lugar sencillo para nadie y por qué no, puede ser mañana. ¿Y sobre Nesiri? Bueno, Yusef, para mí es un jugador que confiamos mucho en sus posibilidades. Hemos invertido en un jugador joven, con una gran proyección, que tiene muchísimas cosas para aprender, que conoce la liga, que ya hace tiempo que está en España. Y bueno, yo creo que tenemos, puede ser un delantero para muchos años en el club y con una gran capacidad. Va a estar en su mentalidad, en su humildad para trabajar, lo que quiera ser. Pero bueno, poco a poco se va encontrando mejor y nos ofrece alternativas a la de Guido, a la de Sabin, a la de Michael Santos. Entonces bueno, yo creo que tenemos gente como para estar tranquilos. Buenos días, Mauricio, por aquí Carlos Mateos de la Agencia EFE. Yo te quería preguntar por el Cholo Simeone, ¿qué opinión te merece el trabajo que hace? Y si crees que está infravalorado con otros entrenadores que quizás han hecho menos que él. Caso de Mourinho o que han hecho más, quizás como Guardiola. ¿Qué te parece en comparación con otros técnicos? Y si crees que está creando escuela. Gracias. Bueno, para mí el trabajo de Simeone y del club en sí, porque el entrenador solo obviamente que no puede, pero el líder en este caso tiene una gran influencia, es excelente. Es notable, es admirable por poner un calificativo. Ha tenido una consistencia y para mí lo más difícil es poder mantenerse en el tiempo compitiendo a gran nivel, que es algo que todos anhelamos y obviamente que tiene un gran, gran mérito. Formar o traer jugadores importantes es mucho más sencillo que armar un equipo competitivo y creo que el Atlético de Madrid viene siendo un equipo competitivo hace muchos años y es un gran mérito del cuerpo técnico. Para mí es un proyecto admirable y una gran admiración por ese entrenador. Yo creo que, bueno, una cosa es la opinión pública entre gustos y otra cosa es la opinión profesional. A nivel profesional, Simeone hoy es uno de los mejores entrenadores del mundo, sin ninguna duda, y el Atlético de Madrid es uno de los mejores clubes del mundo, porque se han posicionado todos juntos. Para mí es mi opinión. Hola, Mauricio. Alberto Fernández de Onda Cero. Quería hilar un poco lo que te ha preguntado Carlos. Simeone, entrenador argentino como tú, se os coloca en dos escuelas de fútbol totalmente distintas, pero quería preguntarte tu opinión sobre esto. ¿Qué cosas crees que tienes tú en común, tú que eres un estudioso del fútbol y de los entrenadores, con Simeone, y qué particularidades crees que son distintas? Bueno, que el trabajo está ahí. Yo creo que ahí hay una división, un poco que es más en la concesión y está bien en el respeto, pero bueno, que yo mucho no creo en esas cosas. Yo creo, sí, en los estilos de los equipos, en los estilos porque, bueno, hay equipos que se sienten más cómodos de diferente manera o son más competitivos de cierta manera. Porque, no sé, yo nunca veo que el Atlético de Madrid no tenga conceptos para tener el balón. El Atlético de Madrid es un equipo que tiene mucha capacidad para tener el balón, para moverlo, para presionar, y es un equipo completo. No es que le falte un ojo. Cuando uno habla de algo, pareciera que te faltara un ojo. Y los equipos que tienen el balón, digamos, a veces se sienten más cómodos defendiendo con el balón, porque es la preponderancia de sus jugadores. En estos casos, los equipos top, obviamente uno puede poner el 100% de la idea del entrenador, porque tiene más posibilidades de elegir jugadores a dedo. Entonces, bueno, yo creo que no me voy a pronunciar sobre las ideas para un lado o para otro, porque el fútbol es un todo, ¿no? ¿Qué equipo no quiere tener el balón? ¿Qué equipo no quiere defender? Porque una cosa lleva a la otra. Y tenés que ser bueno en ambas facetas. El equipo Atlético de Madrid lo es, ¿no? Es muy competitivo cuando no tiene el balón, es muy fuerte cuando lo tiene, y es un equipo muy equilibrado, por eso hace tantos años que están ahí. Hola, ministro Javier Martín del Diario ASS. Quería preguntarle un poco a propósito de lo que había comentado mi compañero Javi sobre el Nesiri. Si existe la posibilidad o si usted se ha planteado la opción de jugar tanto con Carrillo como con el Nesiri en punta, porque si no creo mal de inicio no ha habido todavía ningún partido que hayan comenzado. Y luego, una curiosidad, hoy ha estado un chaval de la cantera, Cañizares, en el entrenamiento. Quería saber si tiene opciones por esos problemas en defensa de entrar en la convocatoria. Gracias. Bueno, el chico vino al principio para ayudarnos en el entrenamiento, no para estar convocado. Lo hacemos siempre con la escuela, siempre traemos jugadores del filial para trabajar con nosotros. Es una posibilidad de Guido y Yusef. Yo creo que hoy hemos tenido, y en la búsqueda nuestra es más de mitad de campo hacia atrás, y yo creo que eso nos ha alterado mucho lo que podemos poner de mitad de campo hacia adelante. Entonces, nosotros estamos ahí siempre en esa búsqueda de tratar de encontrar ese equilibrio. Y creo que, bueno, los últimos dos partidos el equipo ha estado bastante bien, hemos mejorado. El otro día hemos recibido otra vez dos goles que creo que son evitables. Pero siempre estamos ahí en esa búsqueda más desde la mitad de campo hacia atrás. Porque arriba, obviamente, tiene consecuencias lo que hagamos a nivel defensivo y en nuestro medio campo. Pero es una posibilidad y, bueno, por momentos lo han hecho. Por momentos han jugado. Yo creo que, bueno, llevamos recién pocos partidos. Me parece que en la evolución del equipo, en el conocimiento, como nos pasó el martes, por ejemplo, que juegan por primera vez muchos chicos, fue bastante satisfactorio en eso. Yo estoy conforme. Preguntarte, Mauricio, los dos últimos años el Atlético de Madrid, que es verdad que es un equipo que ha cambiado, pero tiene muchas cosas en común a estas dos últimas temporadas, aquí en Butarque empató, no consiguió ganar. No sé si te ha valido de algo los dos últimos partidos de las dos últimas temporadas para planificar este. Bueno, yo creo que, no porque en la delganés no es el mismo, y no tenemos ni los mismos jugadores, ni las mismas características de jugadores. Yo siempre uno mira las cosas para ir aprendiendo del pasado, qué cosas se pueden sacar, pero al final es lo que tenemos hoy. Cada partido se construye de una manera diferente. Y el Atlético de Madrid también, bueno, en la idea general es el mismo, pero por ahí hay muchos jugadores también que han cambiado un poco la concepción del estilo. Pero creo que, bueno, que tenemos que tratar de pensar, obviamente, de aprender de eso y tratar de ponerlo manifiesto con las características que tenemos hoy. ¿Algo más? Mister, quería preguntarle, un equipo con la fortaleza del Atlético, ¿se le ha visto sufrir en esquemas de tres centrales y dos carrileros? ¿Le ha pasado esta última temporada y en la presente también? ¿Se plantea mañana defensa de tres centrales? ¿Y crees que por ahí se le puede hacer daño al equipo de Simeone? Bueno, el equipo está preparado. Nosotros por momentos no ha pasado en Valencia. Yo creo que eso lo tenemos bastante bien aceitado. Y yo creo que es una riqueza que podemos cambiar, ¿no? Cuando así lo deseamos y cuando lo requiere el adversario o el momento del equipo. A veces lo ideal es siempre tratar de poner una manera de juego, bueno, poderlo respetar 38 partidos, pero en el caso nuestro yo creo que es bueno y nos hace bien y nos ayuda a ser más competitivo poder ir variando. Es una posibilidad. Mister, este partido va a ser un partido con muchos representantes sudamericanos, muchos representantes argentinos, si no me equivoco, de hecho el Leganés es la plantilla con más futbolistas sudamericanos en toda la liga. Quería preguntarle si ahora con respecto a su época como futbolista es un poco más fácil dar ese salto de Sudamérica aquí a España después de que precisamente gente como usted o como Simeone hicieron un poco de pioneros en esos años 90 cuando arrancó la Leisbosma, que facilita un poco todo el proceso. Bueno, yo creo que hoy la tecnología primero ha expandido la información de una manera gigantesca y eso nos permite hoy, por ejemplo, controlar con un clic el fútbol argentino, el fútbol uruguayo, peruano, ecuatoriano, chileno, etc. A diferencia de la época mía de jugador, antes era mucho más difícil jugar en el extranjero por el pasaporte, en Europa por los pasaportes comunitarios, y la ley Bosman ha sido un clic, ha cambiado muchísimo las posibilidades, más en Sudamérica donde hay tantos inmigrantes, con posibilidades. En el caso hoy de sudamericanos, bueno, yo creo que en Sudamérica a nivel cultural el fútbol está muy arraigado en la sociedad, tenemos un gran sentimiento por este deporte y es algo que en Europa se aprovecha, porque hay buenos valores para nosotros. Bueno, ojalá como argentino podamos seguir dejando bien plantado el prestigio de nuestro fútbol, representando a jugadores y entrenadores, y bueno, ojalá que yo pueda también hacer un buen trabajo para que próximas jóvenes entrenadores puedan tener su posibilidad como la tuve yo. Formular tengo una cuestión, Mauricio, aunque esto es un poco también percepción personal, de que en los últimos encuentros el Leganés ha entrado a los partidos un poco menos intenso, más descentrado que los rivales, y quizá le ha podido pasar factura ese primer tramo del partido. No sé si has querido trabajar especialmente vigilancias de este tipo o no compartes esa cuestión. Bueno, que nos han hecho goles, a veces no hay una relación directa entre, yo te podría decir quiénes no entraron concentrados, los 11, 2 o 3, a veces en el alto rendimiento un jugador que comete un pequeño error ya te castiga. Lo que pasa es que esto es una cadena que nos afecta a todos, y si es verdad, sobre todo en los últimos partidos, eso es una realidad, hemos recibido cachetazos rápidos, y después, bueno, a pesar de que nos hemos puesto en el partido, ya ha sido tarde en el caso del Levante, el último partido de Liga. Ojalá que mañana, desde el primer minuto, el equipo tenga una mirada o una atención especial, porque, bueno, en la élite no podemos perdonar. Mister, por mi parte, una última sobre Pablo Simeone. Se ha comentado ahora que hay un periodo, bueno, digamos de inestabilidad en la selección argentina, y que no existe un seleccionador fijo. Allí en Argentina se ha hablado mucho de la posibilidad de que el Cholo fuera seleccionador argentino. ¿Usted lo ve como un candidato ideal a ese puesto? Y no sé si incluso a usted también alguna vez le gustaría acceder a ese puesto de seleccionador. Bueno, para Simeone, obviamente que tiene posibilidades, tiene capacidad para hacerlo. Yo creo que es un gran entrenador, lo voy a repetir. Y, bueno, esto es una pregunta personal para él. Le puedo dar una opinión sin conocerlo a nivel personal, una opinión profesional, pero sin duda que podría hacerlo y sería una gran noticia. Ahora, bueno, esto no es fácil, ¿no? Que yo quiero un entrenador y deja un trabajo y se va, ¿no? Como... Y, bueno, yo creo que, vuelvo a repetir, en nuestro país la selección no necesita solo un buen entrenador, ¿no? Necesita un buen entrenador, que hay muchos que lo pueden hacer, pero necesita también un espacio de tiempo, porque las seleccionadoras son seleccionadores, no tienen el trabajo día a día, necesitan en el tiempo poder mantener ese proyecto, esa idea, como lo ha sido en proyectos anteriores. Yo creo que, bueno, solo eso, más que pensar en una sola persona. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.